Pues aquí estamos muy bien y bien emocionados con la pasión de Navidad al momento. Aquí estamos en la comunidad de Friends Travel con mis amigas y los niños compartiendo un poco. Aquí hoy traemos una buena cantidad de bolsas de provisiones navideñas, como unas 80. Que hicimos un listado al principio y son las personas a las cuales les estamos entregando cada bolsa. Tenemos también para todos los niños que están presentes, manzanas, goritos, juguetes y la alegría de Navidad. ¿Quién hace posible esto, Mide? Con mi programa que se llama Because We Care, en español porque nos importa. Y el grupo de misioneros que están adentro de una iglesia de Carolina del Norte que se llama Live Again Ministry. Ellos hacen bastantes actividades aquí en Ruatán. Vienen como 7 o 8 veces al año y cada vez que vienen hacemos una actividad diferente. Y esta es la primera vez que están probando con Navidad. Entonces ellos allá en su país hicieron una recaudación de una buena cantidad de dinero que nos ha ayudado para poder ayudar a unas 300 familias, más de unas, más de 300. ¿Se aseguran de que cada familia reciba su bolsa? También las que no han podido venir, ¿ustedes irán a dejar esa bolsa? Sí, las personas discapacitadas o las que están enfermas ahorita, tenemos una lista aparte y esas las vamos a ir a llevar cada una a sus bolsas. ¿Y de algún mensaje de Navidad a toda la población isleña que nos mira? Que tengan una feliz Navidad y un venturoso de 2020. Gracias. Sí, soy Justin y estoy muy contenta por lo que está sucediendo porque gracias a la gente de Norteamérica nos podemos dar un bien Navidad. ¿Es importante que más personas realicen esta clase de actividad en esta fecha festiva? Sí, es muy importante que lo echen porque hay varias gentes que no tienen nada. Y voy a dar las gracias a Dios por lo que pueda ayudarnos. ¿Va a pasar una buena Navidad? Sí, feliz Navidad a todos los isleños.